Instructivo para verificar el historial de sus materias, ingrese al sistema de alas académico con su usuario y clave. En la parte izquierda de la pantalla encontrará la opción semáforo del estudiante, haga clic. En la pantalla principal seleccione el pencil y en la parte inferior podrá visualizar las materias que lo componen, materias incursar en amarillo, materias aprobadas en verde y perdidas en rojo.